hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y hoy va a ser un vídeo no vamos a hacer una partida vamos a ver he tenido semana y media un poquito complicada así que he tirado más que nada de los vídeos también que he preparado de las partidas porque sé que tengo todos los códigos tengo todo que os lo voy a ir mostrando para que podáis hacer el line mejorarlo pero a ver ha habido un buceo a nuestro personaje de héroes a ver dónde estaba aquí en entrenamientos práctica de combate creo que era en práctica de combate si no era el otro creo que era ésta sí vale vamos a ver vamos a elegir a nuestro querido personaje porque vamos a ver vale ha cambiado sus habilidades porque porque ahora se me ha puesto la e para tirar para adelante gente no vale a ver los controles quiero quiero cambiar los controles eran opciones todos los héroes creo que es creo que de aquí a ver agacharse dónde están aquí habilidad este es el mayúscula de la habilidad 1 esto lo voy a cambiar vamos a ver esta es quiero no quiero la e no quiero la e y esta quiero la mayúscula izquierda vale vamos a escape escape ahora sí ahora sí que me vale ahora sí que lo veo bien claro este botón derecho y aquí uy no espérate no 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 que me ha pasado opciones el héroe vamos a restablecer los a ver restablecemos sí por defecto y están estos disparo principal vale disparo principal es el de curar vale voy a hacerle al contrario gente el disparo principal es este a ver aquí te pongo secundario este quiero este porque no se pone este ya este vamos a ver te pones o no te pones ya te pondrás tú vale ahí ahora sí vale vale pero por qué no se me ha cambiado quiero este que sea al revés a gente de verdad este quiero este quiero cambiarlo por qué no me lo pone y ahora quiero este no este quiero aquí y ahora este vale creo que ahora sí que los han puesto no vale ahora este lo he cambiado vale y ahora con este lo curo vale ahora sí ahora sí que con este sí que curo yo vale y con este le doy vale yo estoy cambiando vale gente los controles porque no no me gustan vale la E sigue siendo el desplazarme vale bueno el desplazarme no el de coger a los personajes ves yo ahora sí sí que voy bien ahora sí y ahora este y así sí hombre esto ya es mejor esto ya es mejor vale me lo pongo en el secundario yo me lo he puesto al revés vale gente es lo que hemos hecho lo que pasa es que no me dejaba ponerlo de todas maneras sigue más lento ok vale ahora sí vale disparamos y con este salvamos ahora sí que sí gente vale yo me los he cambiado veis uy me he ido a la plataforma gente y así lo quitamos y con este atraemos a los personajes ahora sí que me gusta y por supuesto el árbol uy espérate espérate ah vale todo lo de que sea ahora sí que me gusta ahora sí que me gusta gente vale aquí todo lo hacemos vale ok ahora sí sigue siendo sigue siendo como es pero creo que me gusta más y ven para acá vale ahora sí gente ahora sí vale pues gente para cambiar los controles porque hay gente que no sabe es el escape al menú en las opciones y aquí tenemos que elegir al personaje vale estamos en controles en general y venimos aquí y cogemos y por ejemplo yo ahora este y nuestro lightjet y aquí cambiáis las habilidades las habilidades lo de agacharse a ver esto sí yo sinceramente son esto de aquí vale esto de aquí que ya lo hemos puesto cambiar simplemente apretando las teclas que quieres cambiar se cambian completamente yo ya lo he hecho vale y creo para mí es más cómodo veis yo ahora sí hago así vale me voy ahora aquí atraigo a este y toma para ti te salvo y este y por supuesto para salvar el botón derecho porque claro yo estoy si tú tienes que ir matando a los enemigos es más fácil hacemos así que ah bueno y ya por cierto gente ya no te ralentiza veis ya no te ralentiza es a la hora de lanzarlo simplemente pero tú a la hora de caminar no te lo hace vale 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 así que va a venir aquí y este sí gente sí 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 vale ahora mismo no estoy apuntando del todo vale pero sí que veis uy vale veis ahora sí que sí ahora sí que veo bien yo ahora sí que me gusta aquí tenemos bueno aquí justamente no se ve che uy justamente aquí no se ve que estamos en la sombra me gusta más así gente veis sí me gusta más así así curamos y así disparamos y así atraemos ok pues gente este vídeo es así este vídeo es muy facilito este vídeo es simplemente para que podamos veis así le damos uuuh muchísimo más fácil pero muchísimo muchísimo más fácil no sabes lo feliz y así que estoy vale ok me gusta me gusta ahora sí ven para acá y para allá muy bien gente vale pues decirme que os parece este tipo de cambio uy que no había recargado se me había hasta pasado mis disculpas mis disculpas vale pues gente este vídeo es así explicativo es podéis lo he dicho opciones venís aquí cambiarse al héroe y por ejemplo venís yo que sé con con Hanzo mismo y aquí os pone lo mismo veis habilidad de mayúscula la suya cuando lo tira todo vale gente todo lo que sale lo podéis cambiar a partir de aquí en general y cambiar el héroe por ejemplo también otro Moira veis tenemos todas sus habilidades habilidad esta de mayúsculas y estas de aquí así que gente os lo dejo yo de hecho tengo el puñetazo bueno aquí no me sale pero lo suelo tener en la F mira 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 es que ahora es que ahora ni me lo pienso ahora ni me lo pienso ay me he equivocado va pero si 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 me gusta más pues gente decirme de este bufeo que creo que han mejorado bastante bien las cosas es que es que me va súper bien me va súper bien ahora ahora sí que me aclaro mejor con él vale pues gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas muchísimas gracias por ver el vídeo aquí tenemos ahora lo enseño y me despido muchísimas gracias somos vamos rumbo a los 600 de verdad muchísimas muchísimas gracias y me despido con un chao chao